¿Qué es la inflación de China? A la que también contribuyó la incertidumbre que sembró entre los inversores el impuesto sorpresa del 40% anunciado por Italia para agravar los beneficios extraordinarios de la banca. En este sentido el gobierno italiano ha matizado que el impuesto a los bancos con el fin de salvaguardar la estabilidad de las entidades bancarias prevé también un tope máximo para la aportación que no puede superar el 0,1% del activo total. Esta aclaración ha sido suficiente para que el sector bancario italiano haya rebotado con fuerza y para que los bancos del IBEX 35 también hayan recuperado posiciones. Dentro del selectivo Repsol y Fluidra han estado entre los títulos más comprados. Repsol y Fluidra Repsol y Fuelidra Gracias.